Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te traigo un unboxing más de la aplicación Temu y en realidad este es un complemento de mi pedido ya que se dividió en dos y únicamente este último producto era el que no se incluyó en el anterior paquete. Te dejo en la cajita de descripción ese pedido completo para que lo puedas ver. Vamos a abrirlo y obviamente sé lo que es, es un aceite esencial, viene una bolsita aquí está, en otra bolsita de celofán, nos dice que los ingredientes, mira ahí vienen, agua, perfume vamos a abrirlo, es un aceite esencial de menta Aromaterapia, aceite de aromaterapia multipropósito, 10 mililitros, este producto es multipropósito aceite de, es un aceite de aromaterapia multipropósito, puedes usarlo como en un humidificador, en un difusor, etc. Es que tiene tres meses una vez abierto, dice que no es adecuado para la piel, solamente para aromaterapia no lo ingieras. Vamos a abrirlo Fecha de clausidad, 19 de enero de 2017 Es una botellita de vidrio, es una botellita de vidrio, que viene intacta, eh. Vean una besita, ay que rico huele. Gracias por ver, por compartir, por suscribirte y nos vemos en la siguiente. Chau, chau. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.